Un libro de ciencia ficción mágica. Hoy vamos a hablar de... Hola, soy Miguel Bravo y te doy la bienvenida a Libros de Magia. Hoy vamos a hablar de The Quest, de Pepo Capel. Un libro, como veis, de tapa blanda, autoeditado por él, pero es una maravilla. Estilo revista de ciencia ficción. Me recuerda a esta escena de Regreso al Futuro en la que aparece Marty McFly diciendo Hola, soy Darth Vader. Y esa creo que es la idea de Pepo Capel, hacer una edición así un poco grunge, estilo revista antigua de ciencia ficción. Y todo el libro tiene un poco esa temática, tanto los efectos como, bueno, la estética. El libro tiene casi 180 páginas en tapa blanda y se hace muy cómodo de leer porque tiene unas imágenes a todo color enormes, o sea que en el sentido de edición está bastante bien. Como sabemos, los libros de tapa blanda se cierran como un resorte, pero, bueno, al final se va rompiendo la espina y se acaba un poco destrozado, pero más cómodo de leer. Este libro, evidentemente, es un libro de autor y nos habla un poco de la magia de Pepo Capel. No solo habla de los efectos, que tiene nueve efectos, un artículo que podríamos hablar que no son efectos, pero tiene ideas, y luego tiene un apartado teórico. Y digo luego, pero en realidad la parte teórica está al principio. Primero, contándonos un poco de quién es Pepo, por qué hace esta magia, y también nos podemos ver un poco reflejados en por qué nosotros hacemos la magia que hacemos, así que es un artículo muy interesante de reflexión. Pero no acaba aquí, porque seguimos con el yo mágico. Pepo está claramente influenciado, y ya lo dice, por Ricardo Rodríguez, por Gaby Pareras, y aquí nos habla del yo mágico desde una perspectiva del mundo del clown, de los payasos, porque Pepo ha estudiado todo ese tipo de teatro gestual y demás que tiene el clown. Y es muy importante nutrirnos de otras disciplinas, sin olvidar la magia, para potenciar nuestra presencia escénica. La figura del yo mágico, que tampoco voy a entrar en detalle a hacerlo, porque si no, pues os haría un spoiler tremendo del libro, está a lo largo de todo el libro. En todos los efectos podemos encontrar la presencia de esta teoría que nos plantea, y es muy interesante porque crea una concepción mágica alrededor del libro, y te hace entender su propio lenguaje. Una vez pasada la parte de teoría, vienen los juegos, y como pasa con los libros que tienen poquitos juegos, me voy a permitir el lujo de hablaros de ellos. Y con el primer efecto de este libro, ya voy a meter mi pullita teórica de lo que se me pasa por la cabeza, y yo esto ya lo he dicho muchas veces, pero me parece sorprendente que haya gente que prefiera gastar, pongamos 40 euros en un efecto de magia, que sí, que te vienen los materiales, que te viene un vídeo explicativo, que todo lo que quieras, que gastarse ese mismo dinero por un libro en el que está explicado el mismo efecto, y que tú mismo te vas a poder hacer, además de un montón de otros efectos. Es decir, que los libros contienen gemas, y es que esta es una de las motivaciones de este canal, motivaros a leer y ver la belleza de los libros, de todo lo que hay dentro de ellos, y que es la mejor inversión que podéis hacer en vuestra magia, vamos, eso, más los congresos, y reuniros con gente y demás, pero por encima de todo, los libros. Bueno, voy a pasar ya al primer efecto, que es 14, el juego del maldito. Un juego que creo que es de mis favoritos del libro, y es que yo hace tiempo estuve investigando el tema de la homing card, una carta que regresa a un paquetito, un que regresa, que regresa y se revela, y esto es parecido, pero lo que regresa al paquetito es el número. Es una concepción mágica, matemática, muy interesante, donde el juego no es matemático al estilo automático, sino que lo mágico es matemático. Bueno, tenéis que verlo para poder disfrutarlo, lo tenéis por YouTube, o sea que ya lo podéis encontrar fácilmente, y es de mis juegos favoritos del libro, sin duda. Voy a pasar al siguiente efecto, pero antes quiero comentar un poco de este libro. Este libro tiene versiones de juegos, eso está claro, porque es un libro de autor, al final siempre son versiones, pero te explica el por qué ha tomado la decisión de versionar esto, qué ventajas tiene respecto al original, y está todo muy bien citado. Está hecho como si fuese un artículo científico, en los que estamos acostumbrados a hacer carreras que tenga un toque científico de alguna manera, esta estructura se agradece un montón, porque viene claramente una introducción, la metodología, unas conclusiones, una discusión que te viene ahí, más profundidad en el efecto, y puede que se acabe la teoría en las primeras páginas, pero es que sigue y sigue y sigue la teoría profundizando en cada efecto. Y eso yo creo que es muy interesante, saber el por qué de cada efecto, y profundizar en el bien para saber qué decisiones tomar tú al respecto a la hora de hacer este efecto. Y bueno, el segundo efecto es un Open Prediction, una predicción abierta, me gusta mucho esta premisa, parece ser que a él también, pero tenía ahí una especie de amor a odio hasta que encontró esta versión, y yo cuando lo vi dije, esta técnica me suena de algo. Y es que hay una técnica que sale magia de mente de Alberto de Figueiredo, del cual ya he hecho review y puedes irte a verla, y hablaré de este libro en breves instantes, porque volvemos a encontrárnoslo entrecruzado a peco. El efecto es bueno, minimalista, una cosa sencillita, debo decir que metodológicamente, por mi forma de hacer, no sería el método que utilizase exactamente, pero bueno, sí que me parece interesante cómo fue la búsqueda, porque de hecho el libro se llama La búsqueda, en inglés traducido, pero este libro busca y busca y busca y va en la búsqueda del yo mágico, y eso me parece una visión muy interesante, y aquí se va viendo cómo es esa evolución, y además te da la presentación enterita con sus movidas de ciencia ficción. Evidentemente no es una presentación para ti, es para que veas el contexto del juego. El siguiente juego es El viajero del tiempo, que lo hizo en Magia al día de 2022, cuando participó en la gala de cerca, que de hecho tenéis el vídeo resumen de ese Magia al día, y yo recuerdo hablar con él después de su actuación, porque se generaba en este efecto una sensación de que iba a pasar algo más, de que iba a aparecer su doble del futuro por una puerta, se creaba una sensación increíble con un juego de cartas, y me parece un muy buen juego para leerlo, pero sobre todo para verlo en persona, hecho por él evidentemente. Hoy te la vuelvo a dar para que cuando viajes a 1995, me la cuelgué. ¡Ay, guau! Y no se cierre. El siguiente juego es Cards Across Unas Cartas Viajeras, y si seguís este canal desde hace tiempo, sabéis que me he encontrado con cartas viajeras por todas partes, como que el cielo me dice que tengo que hacer unas viajeras, y este método no me ha convencido demasiado. Debo decir que leyendo Theater of the Mind, me he encontrado otra versión, que tiene un poco la misma vida externa que este, pero que me gusta más metodológicamente, pese a que sea técnicamente más complejo, pero este no os calza muy bien con lo que yo suelo manejar a la hora de hacer magia. No puedo hablar mucho más cuando lo leas, dirás, ah, bueno, a él no le gusta hacer estas cosas. Ya está, está muy bien, es muy interesante, pero no es para mí exactamente. Y este no es para mí exactamente, viene relacionado con el siguiente juego, The Expected, un juego que también tiene comercializado, y no me extraña, porque este sí que es difícil de llevar a cabo, y yo no lo haría. Al menos me parece complicado ponerme a ello, sé que el efecto es muy bueno, pero hay una alternativa. Volvemos a Magia de Mente, y es que aquí está el juego Ver para Creer, que ya os comenté que es un juego que pasé por alto en su día, y que cuando volví a revisarme este libro, dije, ahora sí que me gusta. Y de repente me lo encuentro aquí con una versión que podríamos decir que acaba siendo más limpia, pero extremadamente más compleja de poder llevar a cabo. Así que si yo quisiera hacer esto, yo personalmente me tiraría a esta versión. De hecho está Alberto citado aquí, o sea que está hecho en conjunto de los dos, así que aquí se menciona a Pepo, aquí se menciona a Alberto, son amiguitos, se dan la mano y estarán juntos en la biblioteca, pero sí que debo decir que esta versión me parece mucho más complicada, y la comercializa, y este igual sí que merecería la pena que os lo compréis individualmente si os gusta. El siguiente juego es una versión del Recuerda y Olvida de Hofzinser. Este libro que tengo ya desde hace un tiempo, que ya me grabé una review hace tiempo, hace mucho tiempo, pero era una review en la que yo no salía muy contento, ni de cómo me quedó la review, ni de cómo era el libro. Y después de leer otros libros en los que hablaban de Hofzinser y tal, regresé, me reconcilié con él, así que no sé cuándo haré review de este libro, pero algún día lo haré. Sin embargo, aquí tenemos una versión de uno de los juegos más conocidos de Hofzinser, que es el Recuerda y Olvida. Ese juego me encantó por primera vez, me enamoró en el libro de la magia, el círculo mágico de Madrid, en el que hay una versión de Carlos Vinuesa, que es una maravilla, y aquí tenemos a Pepo trayéndonos otra versión distinta para que podamos elegir. Debo decir que esta versión tampoco casa mucho conmigo, con mi forma de hacer cartomagia, pero es que está tan bien construida que es que me merecería la pena dar ese paso, o sea, usar ciertas cosas que normalmente no me gusta usar, pero es que la idea, la construcción, está tan bien redondita que si quiero conseguir el efecto de Recuerda y Olvida, esta es una alternativa a la que iría bastante de cabeza. Así que si estás buscando versiones, este libro es muy interesante. Y hablando de cosas interesantes, la creatividad me encanta. Hay magos hiper creativos, por ahí haciendo cosas muy buenas. Tenemos a Dante, que si le podéis bichear está en Fulas y tiene unas ideas buenísimas. Tenemos a Julio Montoro, evidentemente, que tenemos este libro, que no es un libro, pero está muy interesante. Juan Capilla, con todas esas creatividades. Tenemos aquí el libro de Adrián Carratala, de la magia creativa, bueno, Adrián Carratala y compañía, Manuel Leal y Edula Torre. Y aquí tenemos una idea de creatividad, de cómo utilizar un elemento, cómo se vio forzado a utilizar un elemento, como son los post-its, y hacer magia con ellos. Si podemos ver a Julio Montoro haciendo magia supervisual, o magia supercreativa y comercial con post-its, aquí tenemos una concepción del uso de los post-its, que a mí me da la sensación de que tiene ese toque de magia española. Es decir, hay algo aquí que me rebosa más ascanio, que magos americanos de velocidad y demás. Son ideas creativas que, bueno, pues está muy bien, y sobre todo, no tanto con las ideas que te da al respecto del uso de los post-its, porque ahí hay millones de alternativas, sino un poco de cómo forzarse a usar un elemento para aplicarlo en la magia. Y es un artículo bastante interesante, y es un elemento que a mí me gusta mucho, sobre todo porque en mentalismo, al final las cosas de papel nos gustan mucho, y a mí que me encanta toda la papelería, pues los post-its también me gustan, es una cosa rarísima, ¿no? Pero la gente tiene hobbies raros y que te vas a esperar de un mago, ¿no? Y bueno, en general yo creo que es un artículo que es muy breve, que me encantaría explayarme más en leer cosas, ideas y alternativas y cosas que se ha venido a la gente a la cabeza, pero, bueno, con esto tenemos una pequeña pincelada para comenzar. Además, como no, está claramente muy bien citado, así que si quieres profundizar en cualquier efecto o en cosas de post-its, aquí tienes un post-it pegado, digitalmente, claro, con un montón de bibliografía para investigar más al respecto. Luego tenemos una versión de un juego de Le Paul de la baraja reversa, bueno, lo llaman Reverse Car Routine, pero, como el libro está en castellano, pues habrá que la carta, la rutina de la carta que se da la vuelta, y es una versión de un juego que a mí nunca me ha llamado demasiado porque no lo entiendo mágicamente, no, claro, no lo he visto hacer a un público profano y yo al leerlo en distintas versiones nunca me ha llamado, que es simplemente enfrentar un paquete con otro y que se vuelvan y luego aquí lo acaba un poco mejor con un triunfo y me parece que el triunfo es más lógico, hay más sensación de caos que estas versiones, pero, bueno, al final puedes ver su pensamiento que está bien y si te llama, pues, oye, me podéis comentar qué efecto tiene esto en los profanos porque la primera fase de esta rutina, a mí, no sé, no hay algo ahí que no sé, es algo personal, supongo. El siguiente juego es Justo a Tiempo, una rutina de carta al número que digan, pero esta vez el número es el tiempo pensado y es una rutina que tal cual está explicada llega un momento en el que te peta la cabeza, luego te lo vas simplificando, pero dices, espera, ¿dónde me estoy metiendo? Me recuerda a un libro, a Magical Mathematics, que es un libro de Percy Diaconis y Ron Graham, que es un libro de magia, pero de matemáticas avanzadas, todavía no me lo he terminado, le voy pillando de vez en cuando, pero aquí hay su chicha matemática y de repente pensaba que me estaba enfrentando a eso, pero luego Pepo se encarga de simplificarlo todo bastante bien. Menciona que es una cosa que sale de Stopwatch de Olly Millen y yo recuerdo que ese juego me lo hizo mi amigo Pedro Martín hace tiempo y me encantó y esta versión coge ese juego y le da refuerzos por todas partes para hacerlo completamente libre y mucho mejor, así que bueno, es complejo, hay que estar atento a la hora de hacerlo, pero está bastante interesante. Y ya acabamos con Los Payasos, una rutina que es un wild card, es decir, unas cartas que se van todas convirtiendo en la misma, que es un juego que siempre me ha gustado, que nunca he hecho y que siempre ha estado ahí como en la duda, ¿no? Y esta versión con unos manejos bastante interesantes, me ha gustado, es cierto que te tendrías que imprimir unas cartas pero lo lógico es que te lo personalices tú, que no te lo hagas con unos payasos, ¿no? Que lo hagas a cosas que resuenen contigo. Aún así, aquí él te explica por qué resuena con él, te cuenta también una historia muy clásica y muy bonita de la historia de un payaso que, bueno, no voy a hacer mucho spoiler y, bueno, pues la rutina está bien, sin más, no puedo explicaros mucho más, aquí tenéis que poneros a dibujar en cartas blancas para tener dibujitos de payasos, de delfines, de lo que os dé la gana y, en general, la construcción está bien pero, vamos, que no sería de mis juegos favoritos, ya habéis podido entrever entre lo que he dicho cuál sería mi top juegos de este libro. Así que, en general, recomiendo este libro bueno, pues la verdad es que si no es un libro de los más caros, es un libro muy bonito a la hora de edificar. Está bien para conocer al autor, para leer cosas diferentes y, sobre todo, porque está muy bien, muy bien profundizado. No es de estos libros que te dejan un jueguito ahí y apáñatelas tú como veas. Aquí es cierto que te lo da tan mascado que dices, ya no me queda nada que hacer, pero lo interesante de eso no es hacer este juego, sino ver el pensamiento que hay detrás, ver el guión, ver el porqué de las cosas. Es el poder de este libro. Así que nada, ya no me queda nada más por decir de este libro. Aquí os lo dejo, The Quest de Pepo Capel y ya nos vemos en la próxima review. Chao. Y, por supuesto, aquí tenéis distintas reviews de otras veces que podéis veros si todavía no las habéis visto. Le dais ahí clic, clic y si no, le dais a me gusta o a suscribiros, esas cosas que manda el algoritmo. Venga, chao. Gracias por ver el video.